Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos en este caso a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo otro videazo de este juegazo que sinceramente lo estáis apoyando un montón, sigo grabando el día 1, veis que no he cambiado de camiseta porque básicamente no he parado. Después de estas 10 horas de directo, este es el sexto vídeo que me grabo y simplemente quiero daros las gracias, cada vídeo que estoy subiendo está teniendo muchísimo apoyo y de verdad que os lo agradezco un montón. Bueno, muchas gracias por darle tantísimo apoyo, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por todo en serio. Y si queréis más, lo único que tenéis que hacer es eso, ver los vídeos, apoyarlos, darle un pedazo de like y agradezco muchísimo que os suscribáis al canal. El canal, por favor, llevaba estancado muchísimo tiempo y últimamente con el esfuerzo que le he estado dando, con el último empujón que le he estado dando, está tirando un poquito más para adelante y la verdad es que estoy bastante motivado. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pero con buena letra. Así que vamos para allá, hoy vamos a hablar de las cartas support, que como sabréis en este juego tenemos dos tipos de summon. En este caso, los summons de personajes y también los summons de cartas support. Cartas que nos van a venir muy bien para ciertos personajes o algunas de ellas en general para boostear sus estadísticas o incluso darnos habilidades extra. Estas cartas las vamos a poder conseguir sumoneando, hay algunas de ellas que las vamos a poder conseguir en eventos, pero las importantes, obviamente las más tochas, vamos a tener que sumonearlas. En este caso, como estaréis viendo por aquí, tenemos aquí 8 tickets para tirar en estas cartitas, que son los que he conseguido farmeando simplemente al principio de la historia. No he conseguido más y no sé cómo voy a conseguir más hasta el momento. Obviamente, de forma de pago, pues tenemos muchas otras formas de conseguirlo. Por ejemplo, en el pase, que lo he estado echando un ojo, el pase mensual este donde tenemos que hacer bastantes misiones. Podemos conseguir también a Ojiro, si no recuerdo mal cómo se llama, el bicho de la cola, el karateka de la cola. Ahí también podemos conseguir bastantes tickets de estos. Pues básicamente son tickets que nos van a permitir sumonear este tipo de cartas. Cartas que algunas de ellas nos van a servir, insisto, como habilidades activas. Como estáis viendo por aquí, la carta de All Might. Esto, mucha gente se ha preocupado en plan de, pero si ya están estas cartas, oh, 100% confirmado que este personaje va a llegar la semana que viene. Pues no, gente. Estas cartas son simplemente cartas, por así decir, de estadísticas o de habilidades activas, que lo que van a hacer es ponernos otra habilidad más al personaje, como por ejemplo la que habréis probado absolutamente todos cuando hayáis hecho los tutoriales al principio, ya que tenemos una carta que es épica, que hemos sumoneado y que hemos podido utilizar para probar esta mecánica, que si no recuerdo mal también debería estar por aquí, que es esta de aquí, que esta es la que nos han regalado a absolutamente todos. Es básicamente una carta activa que podemos utilizar y que en ese caso haría una habilidad en combate. Aparece el personaje y hace algo. Pues básicamente tenemos aquí muchísimas y aparte tenemos las habilidades que son exclusivas de los personajes, que son las que aparecen a partir de la DDQ. Prácticamente todos los personajes tienen una que es bustea tu daño, que la verdad es que es bastante sosilla, pero bueno, es lo que hay, supongo que es totalmente comprensible. Y otra que lo que hace sería bustear alguna de sus habilidades o alguna mecánica en particular del personaje. En este caso, como estáis viendo, tenemos la que bustea el daño de Midoriya y también tenemos la que bustea el daño de Midoriya cuando está dentro del One for All. Con Bakugo tendríamos exactamente lo mismo, aumentamos el daño, pero en este caso lo que haría sería aumentar el daño de la Q y así sucesivamente con prácticamente todos los personajes que tenemos hasta el momento dentro del juego. Mi recomendación son estas cartitas. ¿Queréis ahorrarlas? Haced lo que queráis realmente. Yo imagino que este banner lo irán actualizando, pero también es de esperar que cuando salga un personaje nuevo pues también salga sus cartitas en otro banner aparte. Cuando salgan esas cartitas y desaparezcan de su banner aparte, aparecerán aquí. Eso es algo que no os puedo confirmar. Como sabréis, yo no he jugado la versión china, la versión taiwanesa, como se quiera llamar, pero obviamente os seguiré informando al respecto. Estas cartitas, ¿dónde las podemos equipar? Muy pero muy sencillo, nos vamos aquí a los personajes y nos vamos en este caso al upgrade para seleccionar support card y como estáis viendo tenemos la carta activa, que es la que tenemos por aquí, y cuando lleguemos al nivel 23 podremos desbloquearle otra carta activa o ponerle otra carta activa para que la podamos utilizar. Y como estáis viendo por aquí tenemos las cartas pasivas que nos van a venir muy pero muy bien para aumentar sus estadísticas. Estas cartas que estáis viendo por aquí se pueden conseguir en un modo de juego, pero como os he mencionado son obviamente cartas mucho peores de las que podemos conseguir sumoneando. Con lo cual, pues bueno, si queremos mejorar nuestros personajes al tope, nos va a tocar sumonear y para eso tenemos el vídeo que os voy a enseñar hoy. Importante, como en el sistema de sumons habitual, en el sistema de sumons de personajes, tenemos el sistema de pity. Por si no sabéis lo que es el pity, que esto os lo explicaré en otro vídeo aparte hablando sobre los sumons de este juego, cada 10 tiradas tenemos un personaje garantizado, que como sabréis aquí está el sistema de fragmentos, lo cual quiere decir que bueno, cada X tiempo realmente nada nos garantiza que vayamos a conseguir un personaje a la hora de tirar un single. ¿Por qué? Porque como sabréis, en este juego podemos conseguir fragmentos y poco a poco ir construyendo a los personajes, con lo cual no hace falta sacar a los personajes como tal. Sin embargo, pues bueno, cada 30 tiradas tendremos una carta o un personaje A, en este caso totalmente garantizado, y cada 100 tiradas tendremos un personaje S totalmente garantizado, cosa que se agradece bastante. Y como sabréis, por aquí tenemos el pity, podemos llevar la cuenta de qué personajes vamos a sacar o cuándo los vamos a sacar. Sin embargo, aquí en las cartas Support es algo similar, porque también tenemos sistema de pity, pero funciona de una forma relativamente distinta. Muchas gracias por los followers al canal de Twitch, de verdad, muchas muchas gracias, que os hayan llovido un montón de followers. En este caso, Bad Luck Protections, que es el sistema de pity, cada 10 tiradas vamos a tener una carta de 4 estrellas, cada 30 tiradas una carta de 5 estrellas, y cada 100 tiradas una carta de 6 estrellas, que son las que vamos buscando. Cartas obviamente, pues que bueno, a uno le vendrán mejores unas, a otros le vendrán mejores otras, pero si por lo que sea yo y me saco la de Todoroki, pues oye, no tengo a Todoroki, pero ya me saldrá y ya lo puedo utilizar. Así que, bueno, no me voy a preocupar por ello. Pero bueno, también, cosa importante, en este summon podemos elegir las cartas que queramos que tengan rate up. Como estáis viendo por aquí, en la parte de la izquierda, a vosotros si no lo habéis tocado os saldrá esta interfaz de por aquí, en la parte de la izquierda podemos darle a Switch y seleccionar el personaje que nosotros queramos que tenga rate up a la hora de sumonear. Imagino que, bueno, a la larga tendremos algún tipo de buffo extra o de personaje extra al que poder sumonear, y obviamente, pues bueno, podemos, en el caso de que nos dé un poquito de miedo, que no, ¿cómo decirlo?, sacar alguna carta que no nos vaya a beneficiar, por ejemplo, un Fumikage, en el caso de que lo tengáis, o una Momo, en el caso de que lo tengáis, pues siempre podemos meterle rate up a este tipo de cartas, que nos van a servir para todos los personajes, pero en este caso, el juego es My Hero Academia, el protagonista quién es, el protagonista es Deku, así que le vamos a poner aquí el rate up a Deku, y vamos a ver si tenemos suerte. El sistema de summon es exactamente igual, nos ponen la tarjeta, firmamos, y rezar por la mayor de las suertes. Así que vamos a poner un Ugu aquí, bueno, un Ugu bastante extraño, y tenemos una carta azul, bastante pocha, es lo que hay. Vamos a tirar otras siete tiraditas por aquí, y esperemos tener algo de suerte. Yo con sacarme una de las de cuatro estrellas, yo soy feliz, ¿eh? Os imagináis que os spoilease esto, sería increíble. ¡Hola! Para el cuncrio escribiendo, ¿eh? Tengo ya varios colegas... ¡Eh, eh, que me deshago! ¿Hola? ¿Estoy por aquí? Correcto. Tengo ya varios colegas que se han sacado alguna que otra carta S, y es como, bueno, S, cartas de las tochas, ¿no? Y joder, gente, joder, la madre que me parió. Eh, un pito, un pito no hace daño a nadie. Bueno, a mí sí que me ha hecho daño. Otra habilidad pasiva, obviamente, insisto, estas cartas se pueden conseguir jugando, y de hecho, conforme vayamos avanzando, pues bueno, este tipo de cartas serán más comunes, incluso de rarezas más altas. Pero, bueno, pues poco a poco es lo que hay. También es cierto que los recursos son bastante limitados, y es totalmente normal. Vamos a poner... Eh, queremos que nos salga Midorilla, ¿no? Pues tampoco me imagino algo. Podemos poner un personaje y que tenga el brazo roto, ¿no? Así como, pum. Eso es el brazo, que lo tiene hecho una puta mierda. ¡Ah! Vale, pues hemos conseguido una carta épica, una carta de cuatro estrellas. Bastante bien. Ahora el soft pity, lo que sería el pity de diez, se resetearía. Volveríamos a empezar desde cero. Cuando el personaje ataca a un enemigo con hiper armor, que es decir, el escudazo, el daño aumenta en un 4%. Voy a ser una carta bastante decente, una carta que nos puede venir bien para cualquier personaje. Así que, genial. Perfecto. Ya tenemos una carta y como estáis viendo por aquí, el contador se ha reseteado. El contador de cartas de cuatro se ha reseteado y tendríamos que volver a empezar desde cero. Funciona exactamente igual para todos los sumos del jueguito. Así que, perfecto. Oye, pues me ha gustado dibujar así. Vamos a dibujar otro morigote. Bueno, ha sido bastante pucho. Es la costumbre que, obviamente, pues bueno, no podemos levantar el cursor. Me gustaría que te dejasen levantar el cursor, dibujar lo que tú quieras y luego, pues bueno, básicamente darle al botón de sumo. Me parecería mucho mejor. No ha funcionado otra vez. Nos quedan solo dos tickets y vamos a ver si tenemos suerte. No recomiendo gastar ahora mismo estas monedas, ¿vale? Mucho cuidado con lo que gastáis porque, bueno, a lo mejor merece mucho más la pena esperar un poquito más. Carta de tres estrellas y nos vamos con la última. Por favor, sacarme la de DQ. Sería bastante bonito. Y para ello, pues obviamente, un pito. ¡Pah! Pues no, sí, os... El pito no me ha acompañado, gente. Estos summons en los que hay que dibujar. ¿Quién no dibuja un pito? Es que quien no dibuja un pito está muerto por dentro. Pero bueno, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya servido. Como os mencionaba, cartas de estadísticas. Cartas de estadísticas, en este caso, que te aumentan las stats o que cumplen alguna pasiva o que incluso te dan habilidades como la que hemos visto al principio de Deku, la que os había mencionado que nos regalan. Pues obviamente, cartitas que merece la pena conseguir y que poco a poco nos harán nuestro camino bastante más sencillo. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al vídeo. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.